Gracias, con su venia, Presidentes, Secretario, bienvenido. Saludo con mucho gusto a las diputadas y a los diputados. En la bancada naranja consideramos que uno de los principales determinantes del crecimiento económico es la inversión en infraestructura. La misma contribuye a reducir los costos logísticos y genera externalidades positivas que elevan la rentabilidad de la inversión, la competitividad y la productividad de la economía. Además, favorece los flujos de comercio doméstico e internacional, fortaleciendo la integración de las empresas a las cadenas globales de valor. De acuerdo con el reporte Government Athletes 2021, elaborado por la OCDE, México se colocó en el último lugar de los países miembros en cuanto a la inversión pública que ejerce como proporción de su Producto Interno Bruto. Mientras en el 2007 significaba el 2% del PIB, en el 2019 la relación había bajado al 1.3% del PIB, en contraste con el promedio de los países de la organización, que es del 3.3%. De acuerdo con México Evalúa, en el presupuesto 2022, gran parte de los recursos de la inversión física se utilizarán para concluir los proyectos que este gobierno ha determinado estratégicos. Tal cual, el gasto asignado a estos proyectos representa el 26.5%, es decir, 127 mil millones de pesos de la inversión física total. Destacan los proyectos del Tren Maya, 63 mil millones de pesos, la conectividad con el aeropuerto de Santa Lucía, 1.6 mil millones de pesos, el parque ecológico Lago de Texcoco, 2.1 mil millones de pesos, y el espacio cultural de los pinos y el bosque de Chapultepec, 3.8 mil millones de pesos. La concentración del presupuesto en los proyectos prioritarios, especialmente el Tren Maya, da como resultado que sólo unos cuantos ramos y estados sean los más beneficiados y que el gasto en otros rubros prioritarios, por su importancia en la economía, se descuida. Cabe señalar que la inversión física es uno de los gastos más difíciles de materializar. En 2020 el recorte fue de 6.6%, 45 mil millones de pesos. Y de acuerdo con el presupuesto modificado para este año, el gasto en inversión quedará 1.5%, es decir, menos 10.9 mil millones de pesos por debajo de la meta anual. Ojalá que esta tendencia se rompa. De lo contrario, la inversión física en este 2022 crecerá por debajo del 17.6% esperado y no se ejercerá el presupuesto aprobado. Para el próximo año, el 61.7% del gasto en inversión física se realizará en Campeche, Tabasco y la Ciudad de México. Y el 38.8% restante se distribuirá en 29 entidades federativas. Seis de ellas, de hecho, se observan en recortes en su presupuesto, como es el caso de Yucatán, el Estado de México, Chiapas, Nuevo León y Guanajuato. Para este gobierno, la prioridad es entregar transferencia en efectivo a los ciudadanos a costa de mantener servicios públicos a todas luces ineficientes. Mientras que la inversión distinta a Pemex está en el sótano, arrumbada, ningún modelo económico considera prescindible la inversión, ni el más antineoliberal. El tema de conectividad de nuestro país presenta importantes rezagos respecto a la asignación para instancias gubernamentales encargadas de la política pública y regulatoria del sector integral de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se destinará un total de 65.553 millones de pesos atribuibles a la Secretaría. Esto es 13.1% más que en 2021 en términos reales. No obstante, tan sólo 100 millones de pesos corresponden al subsector de las telecomunicaciones, con el propósito de dar continuidad y mantenimiento al sistema del satelital mexicano. Necesitamos reducir la brecha digital existente entre las y los mexicanos. En México, sólo la tercera parte de las familias tiene una computadora y en la mayoría de los casos la deben compartir entre varios estudiantes o incluso con sus padres. Este país debería avanzar con criterios claros de inversión y con apuestas certeras y que hagan sentido económico. No estamos para ocurrencias ni para proyectos faraónicos, que sus costos son cada vez más altos, pero sus beneficios no lo son. Y es que justamente cada peso y cada minuto que invirtamos en esas obras son recursos y minutos que no invertimos en carreteras y en conectividad que tanto necesitamos. Cuando más deberíamos estar apostando por las redes, por el internet, por la conectividad, aquí apostamos por refinerías y por obras que atentan contra el medio ambiente. Señor secretario, desde este Congreso y a nombre de la bancada naranja, lo invitamos a reflexionar sobre las prioridades de la administración. Necesitamos pensar con inteligencia, pero también con sentido de urgencia. Vivimos en un país todavía con mucha necesidad de conectividad y de igualdad de oportunidades en pleno siglo XXI. Por eso le pedimos que apostemos por el futuro, por un país que se conecte consigo mismo para conectarse con el mundo. Eso nos hará un país más libre y un país de iguales. Es cuanto.